Y vamos a ver dónde están mis lindas santiagueras Vamos todos a bailar con la voz melódica del canipaco Caraluz Unive y producciones musicales con audición Perú Unive y producciones musicales con audición Y vamos a ver dónde están mis lindas santiagueras associatets Ca ya va, ca ya va Baila, baila, Aldair Gutiérrez ¡Y el popular Guti, Burito Huancayo! 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 ¡Víctor Ramos! ¡Desde el cielo siempre iluminando el camino de sus hijos! Emilia, Hugo, Rafael, José, Kevin y Aida Ramos Córdoba Siempre por la vía, ¡oh no! Adiós mi cama, y Dios mío que llama Guadalcamaña, adiós Camaña, Guadalcamaña Vamos, vamos, Flavio Dávila y la señora Silvia Prusil Ahí están sus hijos, Jonathan, Selene y Daisy Dávila Edison Huamán, mi esposa, Tandia Vila Como bailan con todos sus hijos